hola qué tal amigas y amigos les saluda su amigo miguel rincón y en esta ocasión vamos a realizar una hoja acerruchada o con movimiento vamos a cargar mi pincel black silver de filamento de nylon con el color amarillo un poco de color verde claro un poco de verde oscuro y aquí tenemos una triple carga y sobre el color verde oscuro voy a poner un poco de color rojo y lo voy a hacer de esta forma para que ustedes lo aprecien bien en casa 1 2 3 4 1 2 3 4 cargo más color amarillo más color verde oscuro en la punta un poco de rojo recuerden tengo estoy haciendo una triple carga aquí voy a tomar a partir de el tercer movimiento 1 2 3 4 5 6 7 8 subo cargo más color el rojo no nos puede faltar color amarillo y aquí sobre el amarillo voy a poner un poco de color blanco y ustedes pueden observar las tonalidades que vamos haciendo en nuestras hojas 1 2 3 4 5 6 7 subo sin desprender el pincel regreso hago mi nervadura central y de esta forma tenemos una hoja diferente cualquier comentario bueno malo regular ustedes me pueden escribir a estudio miguel rincón arroba hotmail.com o bien en facebook como miguel rincón artista pueden comentar en la parte de aquí abajo del vídeo y bien también las invito y los invito para que se suscriban al canal de mi compañero ricardo guerra manualidades pintura y más o bien en facebook como ricardo guerra artista plástico se despide su amigo miguel rincón hasta la próxima y y y y y y y y